...que lleva a Belén, baja hasta el valle que el ángel descubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su vida su rojo. Trompo, trompo, ha nacido en un portal de Belén, el niño dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te haga de Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor, ropa, 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 ropa. En su honor frente al mundo, con su amor. El camino que lleva a Belén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!